¿Emergencia o alerta de lesión? En realidad yo nunca me he lesionado de una operación, pero sí antes de firmar mi contrato en el 2012. Por eso yo decidí no ir al Clásico Mundial, porque la gente no sabe. Pero yo cuando estaba firmando mi contrato de 7 años con los marineros, a mí me hicieron un MRI con una resonancia magnética y me salió que mi ligamento del codo, que está roto así, que está roto. Entonces fue un momento difícil porque esa era mi carrera, la vida que yo quería para mis hijos, mi familia, mi contrato multianual, millonario. Y yo fui a hacerme 3 de morral, porque me dijeron que no te lo vamos a garantizar el contrato, porque esta televisión te lo vamos a quitar. Y yo le digo, bueno, yo estoy bien. A mí me faltaban 2 años todavía de mi otro contrato de 5 años. Yo le digo, no, ustedes no me firmen. Si no quieren que no me firmen, yo no me voy a firmar nada. Y lloraba, yo lloraba todo el día, todo. Llamaba a mi mamá a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Mamá, ¿por qué me está pasando esto a mí? Peleaba con mi esposa y me decía, pero tú estás bien, quedate tranquilo ya y eso. Fui a otros hemorragios, fui a Los Ángeles, a un hemorragio con un doctor yo aquí. Que me dijo, que para descanse, por cierto. Que me sentó, siéntate ahí feliz. Tú no sabes cuándo se te va a terminar de romper eso. Tú estás bien, tú has pichado tu carrera así. Siéntate ahí que tú estás bien. Tú vete tranquilo. ¿Tú nunca tuviste la molestia? ¿La molestia tú no la tuviste? Nunca, 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 nunca. Yo nunca, yo no he tenido molestia en el codo nunca. ¡Guau! Increíble eso. Nunca, nunca, nunca. Y ahí me, cuando él me dijo eso, yo me quedé tranquilo. Después él me dijo, tú sabes que no, es garantizado siete años, pero si vas al diez, vas a la lista de lesionados por tanto tiempo, vas a jugar un octavo año por un millón. Y yo le dije, men, yo no me voy a jugar un octavo año por un millón. Yo no sé que yo me voy a citar millones.